Ni por feliz ni ser feliz es mi color de identidad No soy de aquí ni soy de allá, no tengo el alma Ni por feliz ni ser feliz es mi color de identidad Me gusta estar tirado siempre en la arena O en bicicleta, percería, mamera O todo el tiempo para ver las estrellas Con la María en el trigo No soy de aquí ni soy de allá, no tengo el alma Ni por feliz ni ser feliz es mi color de identidad No soy de aquí ni soy de allá, no tengo el alma Ni por feliz ni ser feliz es mi color de identidad No soy de aquí ni ser feliz es mi color de identidad No soy de aquí ni ser feliz es mi color de identidad No soy de aquí ni ser feliz es mi color de identidad